Tienes desgaste en las rodillas, por eso le diste click a este video y te dijeron oye, haz ejercicios para fortalecer tus rodillas, para disminuir ese desgaste, para disminuir las molestias, disminuir la rigidez, pero no sabes qué ejercicios hacer. Bueno, estás en tu día de suerte. El día de hoy te voy a enseñar una rutina muy fácil de realizar, la vamos a hacer en cama. Esta rutina va enfocada a mejorar la movilidad de tus rodillas, a disminuir esa rigidez, obviamente, a fortalecer las rodillas y evitar lo más que se pueda ese avance acelerado del desgaste articular. Todos sabemos que el desgaste es inevitable, es parte del envejecimiento, pero no tiene por qué ser un envejecimiento que lo sufras, que te cueste, que sea molesto. Para eso son ese tipo de rutinas, para disminuir lo más que se puede ese tipo de molestias. Qué bueno que nos ves una vez más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube, por TikTok, por Kawaii, por todas las redes sociales, porque estamos en todos lados. Soy YouTube Fisio Julio, yo sé que ya lo sabes, te lo digo en cada video y llevamos más de 800 videos. Pero recuerda que siempre hay gente nueva, y más cuando se trata del desgaste articular de rodillas, que todos vamos a pasar por eso tarde o temprano. Algunos, como les decía, por vejez, otros por genética, otros por algún accidente, otros después de alguna lesión menor, otros porque simplemente es la suerte. Pero bueno, es un camino para el que muy probablemente la mayoría vamos. Y sin más que decir, comencemos con los ejercicios. Esta rutina de fortalecimiento de rodillas lo vamos a hacer en una cama, ¿ok? Es una rutina muy sencilla, si quieren unos ejercicios un poquito más pesados, pónganlo acá en comentarios, pero estoy tratando de hacer de todo un poco, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces. Nos acostamos boca arriba primero. Y vamos a empezar con los ya clásicos puentes, ¿ok? ¿De qué se tratan los puentes? Son ejercicios en los que vamos a buscar fortalecer glúteos y también cuádriceps y abdomen. Y con ello, pues como les decía, mejorar la movilidad de rodilla, pero ya mucho hablar, comencemos. Vamos a hacer 20. Uno, hazlo a tu ritmo, ¿ok? Puedes ponerle pausa al video. Dos, un poquito más, alza más, eso. Tres, bien estirada la cadera. Muy bien. Cuatro, perfecto. Cada vez un poquito más. Cinco, muy bien. Seis. Siete. Ponduras los glúteos cuando subas. Ocho. Nueve. Un poquito más, un poquito más. Diez. Once. Doce. Bien. Así me gusta. Trece. Alza más, alza más. Catorce. ¿Ya te cansaste? Ponle pausa. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Venga. Dieciocho. Diecinueve. Falta una. Veinte. Muy bien. Perfecto. Ahora. Lo que vamos a hacer es una flexión y extensión de rodilla. Vamos a mantener nuestro muslo pegado a nuestro abdomen. Y vamos a extender y flexionar diez veces. Muy bien. Uno. Hasta donde llegues. Dos. Perfecto. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Seis. ¿Cómo vamos? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Recuerda que antes de realizar esta cualquier rutina acude con tu oficio o tu médico de confianza para saber que eres apto o apta de realizar esta rutina. Muy bien. Vamos con la otra pierna. Y extendemos. Vamos a hacerlo diez veces. Uno. Eso. Dos. Lo más que puedas. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Querías hacer ejercicio, ¿no? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Si tú eres de México, de Estados Unidos, de España o de Latinoamérica en general, puedes ponerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Igual y conocemos a algún colega en la ciudad en la que tú vives, porque uno siempre se va relacionando con otros oficios de otras ciudades. Igual y te podemos recomendar a alguien. Y también sirve de que si lo comentas, luego hay ficios viendo estos videos y por ahí podría haber uno de tu ciudad. Muy bien. Vamos a flexionar la izquierda y vamos a levantar la derecha. Cada que subamos la pierna, ponemos duro el abdomen y vamos a hacer cinco de cada lado. Uno. Eso. Dos. Lo más que puedas alzar. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Cambiamos de pierna. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cómo lo vamos sintiendo. Bien. Nos vamos a sentar. Y ahora lo que vamos a hacer es que en la orillita de nuestra cama o en alguna silla vamos a flexionar la pierna y la vamos a jalar. De esta manera. Vamos a hacer tres series. De diez. Uno. Dos. Tres. Vamos. Un poquito más. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descansamos. ¿Cómo lo vas sintiendo? Perfecto. Igual como te decía la ventaja de internet, de Facebook, de todo, de YouTube, de todos lados, es que si te cansas puedes ponerle pausa al video y si te molesta suspéndelo. Muy bien. Vamos. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nos acostamos boca abajo. Si te molesta estar acostado boca abajo o acostada boca abajo pon una o dos almohadas debajo de tu abdomen para que disminuya la molestia. Si con eso no disminuye y no deja molestar suspende los ejercicios. ¿Ok? Y vamos a hacer flexión y extensión de piernas, de rodillas lo más que puedas y lo vamos a hacer veinte veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. La respiración. Diez. Perfecto. Once. Muy bien. Doce. Trece. Catorce. Quince. Un poquito más, un poquito más. Aguanten. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Vamos, vamos. Diecinueve. Veinte. Nos volvemos a sentar. Y ahora sí. Sentados con la espalda bien derechas vamos a extender las piernas lo más que podamos. Déjenme bajo un poquito la cámara. Ahí. Ahora sí. Extiendan. Lleven los pies hacia el frente y mantenemos diez segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Relajamos. Vamos nuevamente. Alcen lo más que puedan. Diez segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un poquito más. Salsa. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos de nuevo. Diez segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos de nuevo. Diez segundos. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Un último. Diez segundos. Lo más que puedas estirar. Y mantén ahí las rodillas bien estiradas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y listo. Con eso vamos a terminar nuestra rutina del día de hoy. Si te gustó la rutina ponlo aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres más rutinas del desgaste de rodillas. De cómo disminuir el desgaste de rodillas. Qué ejercicio hacer cuando tenemos desgaste de rodillas. Y todo lo que tenga que ver acerca del desgaste de rodillas. Puedes ponerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido. Bienvenido.